¡Suscríbete! 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 Un puto ejército, ¿no? Sí, güey, o sea, el vato, no sé, güey, tarda horas en conseguirlas o no sé qué pedo y le aparecen por arte de magia, o sea, está como que muy mamón esto, porque no le pusieron nada de realismo, güey, o sea, tardan en horas en hacerse, pero te aparecen de la magia y nadie te las hace, güey. Entonces, es así. No sepas, esto digo, para los jugadores casuales, tiene que ser facilito. Ellos no pueden saber sobre un jefe difícil que les haga reiniciar el nivel. Nah, vamos a tirarles zombies con retraso mental, jefes que caminen más lentos que la chingada. Y aparte, güey, yo veo, ya ves que, bueno, ni siquiera he jugado la campaña de Sudamérica, güey, tú que ya la jugaste, ¿exactamente en qué queda se puede decir la campaña de The Trigger 2, güey? ¿Matan a los Black Coas? O sea, ¿todos? No. Al final solamente destruyen, destruyen una presa que suministra energía a quién sabe. Pero no había ni un puto Black Coas, no había ni siquiera una mesa de trabajo, ni planos, ni nada, nada de nada, o sea, lo único que hicimos fue ser terroristas, güey, y tumbar una presa de agua, güey. Básicamente nos convertimos en los malos, es como decir, vamos a destruir esta presa de agua que suministra energía a todo Nueva York. La destruyó, y fin, a la verga, tú eres el malo, güey, la pinche historia, güey, no sé por qué la gente no se da cuenta en eso, güey. Y, y, güey, bueno, lo que te digo, o sea, ¿por qué pinche final bien abierto, güey? O sea, no sabes ni qué pedo, según Madafingers, ahí acaba la campaña, güey. Y entonces, no mames, o sea, qué pedo, ¿verdad? O sea, pinche final pedorro, güey, o sea, ¿qué es eso? Que, o sea, no descubrimos ni a los malos, supuestamente, ¿verdad? Que son los Black Coas, que son los que, este, construyeron al pinche zombie gigante y controlan a los zombies y la madre inmedia. Entonces, no, deja un pinche final bien abierto, güey, como las piernotas de alguien. Oye, sí. Entonces, güey, yo digo, o sea, debe de haber un Death Trigger 3, 3 que lo saquen, porque, si te das cuenta, el pinche mapa, güey, o sea, hemos limpiado, güey, un, no sé, un cuarto, o qué, del pinche mapa mundi, de zombies. Bueno, realmente hay muchos juegos con un mundote que no te muestran partes, porque realmente no hay nada, ¿sí? Que podrían quedar como DLCs, por si hay alguna pendejada, pero, por ejemplo, casos como el Call of Duty 2, el Back of Duty 2, tiene un mundo gigante, pero solamente hay como 6 misiones en total, ¿sí? Que no te muestran una misión en cada continente, o sea, aquí podría ser lo mismo, se podría quedar por si les entran ganas de trabajar acá, de que, ah, güey, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Tengo ganas de hacer una campaña pendeja, pero mamona y bien fea, ¿me ayudas? ¡Arre! ¿Dónde la echamos? Échate un molado entre 6 partes que no hay nada. Ah, todo bien. O sea, sí que dejan esas partes por si les entran las ganas. Y no lo dudo, escúchame, no lo dudo ni mamada en media, güey, que el último update que le pongan sea para que lo compres, güey. O sea, como un DLC. O sea, ¿quieres saber cómo termina la campaña? ¡Cómpralo por solo 500 pesos! Y tú, ¡chingas a tu madre! Güey, no mames, va a estar como la pinta. De esta gente ya no se espera nada. Va a estar como laca dorada, güey. O sea, méteme una pinche arma buena, güey. ¿Por qué metes esas mamadas? Ya sé, güey, son puras de esas mamadas. Te digo, entonces, te digo, son unas pendejadas, güey, cuando hacen esas madres, güey. Pero me da risa, me da risa, o sea. Sí, güey, pues ya, no queremos llorar, güey, con esas madres. Bueno, te digo, yo voy a contar la historia del Dead Trigger, ya la campaña, o sea, la campaña renovada. Y a ver si les gusta, si no, que chinguen a su madre. O sea, ya les doy la historia. Les di la historia como se supone que es. O sea, con foros, con teorías, así debería haber quedado, ¿sí? Sí. Pero hay otras dos historias. La historia de la campaña y la mía. O sea, la que yo no cuento porque son puras mamadas que yo me invento. O sea, y que la gente no creo que haya que aceptar. Donde sí me espero todos los dislikes, todas las contradicciones. O sea, yo me las espero todas. Pero yo sé que voy a contar esa historia. O sea, que yo con mis pendejas que yo se me ocurrieron cuando yo estaba ahí en pedo con soda. O sea, hay mucha historia que yo puedo inventarle. Porque yo soy una persona que de cualquier microbio inventa algo. Pero entonces, vamos a... Voy a ocupar tu ayuda, te digo, en una parte aquí. Que realmente es la más interesante del video, ¿no? Que es una de las partes que muchos están esperando. Que es los zombies que no se utilizaron, pero que están dentro del juego. Y tengo unas imágenes que los muestran. Y quiero que digas, ah, sí los había visto, como muchos los vimos. Pero no están en el juego. O sea, que están ahí los códigos, pero no está el modelo. Y no están dentro del juego. O sea, como que no los metieron por un X o Y motivo. O sea, vamos a compartir pantallas. ¿Qué estás haciendo del otro lado? Para no trabarte la pinche tablet, güey. ¿Estás del otro lado? ¿Eh? ¿Creñas? ¿Caníbal? ¡Puta madre! Creo que ya lo noté, güey. Cada vez que comparto pantallas, güey, se cae la caída, güey. ¡Ah, pendejo! Se cae la llamada. Se cae la caída, güey. Luego me voy a bajar para abajo, no te preocupes. A ver, dale la pinche pantalla. Vamos a compartir pantallas. Espérame, espérame, espérame. ¿Dónde está? ¿Qué tal? Compartir pantalla. Ahí está. En fin, aquí puedes ver los memes más o menos los que estaba mostrando, ¿no? Aquí está el oye que rico que estaba mostrando ahorita. Sí, son memes que estoy mostrando nomás para que no se aburran. Este sí me da un chingo de cura. Bueno, vamos a hablar, gente... Sí, ya, cálmate, cálmate. Vamos a hablar sobre los zombies que están en el juego, pero en realidad no los metieron y sabe por qué. Vamos a empezar por el más fácil y más obvio de todo. Vamos a empezar con algo off-topic. Esta es la imagen promocional para la arena zen cuando salió, ¿sí? Luego la cambiaron por una con un machete que porque se le hicieron de pelos de Apple. ¿Sí? Bueno, aquí te va algo. Un juego, un juego de azar, como que dicen todos. Esto va para las personas que también están viendo, ¿sí? Quiero que vean esta imagen y digan qué no está en el juego. O sea, algo que no debería estar ahí, que ahí está. O sea, hasta a ti te lo pongo, Caníbal. ¿Qué es lo que está aquí, güey, que están mostrando, pero que realmente no está? O sea, bueno, yo lo que veo es la pinche estatua. Eso no está, güey. Ahí en el puente. Exactamente. Esta estatua que está aquí es una de las pocas razones por la cual Apple no dejó entrar el juego porque está relacionando un juego de zombies, con lo que tú quieras, con algo de culturas, vamos a ponerle así, como una cultura de como el cristianismo y la pendeja. ¿Cómo llaman esas religiones? Esta madre es como una cosa de religión, no sé qué chingados, y se le iban a hacer de pedo si la metieran en el juego. Por eso la quitaron, ¿sí? Entonces, esos pequeños juegos de pascua de cosas que están aquí en las imágenes, que las quitaron al final, son cosas de las que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, esta es la más actual, esta es la más actual. La gente lo ve, lo puede ver y no lo encuentra porque no sabe qué pedo, ¿sí? O sea, pero vamos a ver dos cosas, dos zombies especiales que hay dentro del juego, pero no salieron. O sea, vamos a jugar al Dora la Exploradora, ¿dónde están, gente? ¿Dónde los, ustedes que los pueden ver ahí, o tú, Caníbal, que los están viendo, ¿dónde están estos dos zombies que iban a salir, pero no salieron? Primero, está el zombie pelón del Diatraiger 1, que está acá, este gigantón, que está bien macizo, un gordo gris, feo, no sé si te coberlo, este gigante aquí. Sin camisa. Este zombie, no sé realmente cómo se llama en el Diatraiger 1, lo que tú quieras, pero era un zombie bastante fuerte, era un mamado, gordo, enfadoso, gigantón acá, de que a la verga está bien feo, y te lo veías y te va mello. Pero no es el zombie policía, ¿eh? Es un zombie X, por ahí. Tú que juegaste el Diatraiger 1, deberías saber cuál es. Sí, sí, sé que, güey, o sea, el pinche, que también escupía o aventaba algo también, güey. Sí, creo que así. Bueno, este tipo está aquí, ¿sí? Aquí está. Entonces, si vemos la imagen, ¿cuál es el segundo zombie que nos pusieron que iba a salir, pero no está? El nombre de este zombie es Burnet Zombie, y el Burnet Zombie es este que nos están mostrando aquí. Burnet Zombie sería un zombie que vendría quemándose, de hecho, está acá, mira, aquí está el zombie, mira. ¿Lo puedes ver? El zombie, el zombie que se está quemando, no iba a actuar como un, no iba a actuar como un zombie, como el científico, iba a actuar como un zombie, que si lo golpeabas, te iba a causar daño. Si el zombie te golpeaba, te iba a causar un daño prolongado, o sea, que te ibas a quemar, pero no mames, que tú, ah, no, o sea, que si te pegaba, te iba a dar unos 6 de damage por segundo, así que, uno, 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 así, te iba bajando puntitos de vida. Pero al final no fue, o sea, no fue, es un código, de hecho, no tengo los putos códigos aquí. Es un código, se llama Burnet Zombie, iba a actuar como un zombie de veneno. O sea, básicamente como un zombie de veneno, ¿no? Pero en realidad iba a ser el fuego que te iba a golpear, y no iba a ser un zombie envuelto en fuego, sino iba un zombie con fueguito acá, mira que bonito. Que de hecho, si le bajabas las gráficas, no iba a traer el fuego, iba a ser así como este, todo lleno de humo feo, pero... Nadie le quita el fuego, o sea, el daño lo iba a seguir teniendo. Esta es una de las imágenes que todo nos levantó los ojos, güey. Porque nos mostró un zombie muy raro que nos apareció. Primero hay que darle en cuenta de este que está aquí. Observen a este zombie, gente, que es una variación del zombie minero. O del zombie de trabajos mamones. Que está todo desmembrado y todo para la chingada, ¿sí? Pero tiene unas pequeñas cosas raras. Por ejemplo, este brazalete que tiene en el brazo. Esta cosa que no sé qué chingado sea, pero aquí la tiene. Y el nombre, no sé que sea, no sé realmente que sea. Pero este zombie iba a ser un zombie eléctrico. Eso es lo que tenía, era la función de este zombie. Era un zombie eléctrico que golpeaba, que conducía la electricidad. O sea, que te daba golpes que realmente no te causaban daño adicional. Sino que te golpeaba y te causaba una... Como un efecto de electricidad. Así que te golpeaba y como que te borroceaba la pantalla poquito y listo. No como el científico, esa no. O sea, te golpeaba y como que te parpadeaba la pantalla así de... Casi. Nomás como que te daba un qué, un stun, por ejemplo. Sí, te stuniaba. Se puede ver, gente, se puede ver que es un zombie eléctrico. Porque primero que nada, tiene chispas por todos lados. Y segundo, tiene un brillo en la boca. Que ningún zombie tiene. Y tercero, no hay nada conectado a él. No hay alambres. No hay una trampa eléctrica en esta pantalla. Era un zombie eléctrico que no se metió dentro del juego. Si te das cuenta... ¿Qué tiene? O sea, en la cara, güey, se ve como si hubiera quemado, güey, por electricidad o algo así. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, probablemente sea eso, güey. O sea, que se quedó el pinche cuerpo con electricidad, no sé, o alguna mamada así. Esto podría ser... O sea, esto podría ser como el... La cosa que lo está electrocutando, no sé. O sea, podría ser una batería metida ahí, de carro, no sé, una chingadera, ¿no? Que estuviera conduciendo electricidad al zombie. Y sabemos que los zombies, pues, no sé, se reaniman, pues. Con la electricidad no le haría mucho si estuviera controlada. Podría ser el brazalete, no sé, algo que lo controlara y que estuviera, pues, el zombie parpadeando. O moviéndose raro. Porque hay zombies raros, así que se mueven rarito. Como si estuvieran temblando, sí, bien maníacos. Me da medio. Y estas chispas no pueden ser de fuego porque el fuego está allá y no está aquí y no hay fuego. O sea, es del zombie. El zombie este, shocker zombie, si va a llamar, no se metió dentro del juego por quien sabe qué. Me imagino que por la violencia, porque está todo desmembrado, ¿no? Ahora sí, yo creo. Pero nada les hubiera costado poner un zombie como este y nomás ponerle la batería y listo, o sea. Pero al final no quisieron meter al zombie eléctrico, quién sabe por qué, hubiera estado bonito, ¿no? Así es. O sea, está bonito, está bonito. Está chido, está chido. O sea, a mí en lo general me hubiera gustado que este zombie shocker, o sea, hubiera estado en la última... De hecho, parecía que iba a estar en la última misión de los Black Coas. Se supone que la planta de energía, no en la de veneno verde que aquí podemos ver, ¿no? Sino en la planta de la última misión, donde estás en un... ¿Qué chingados es? Una presa de agua, pues producen energía eléctrica, ¿no? Ahí debían haber aparecido estos cabrones, o sea, hubiera estado cabrón que estos cabrones no dejaran de salir, estuvieran bien enfadosos. O, o sea, o que el punto débil podría decir sería... No sé, darle en los puntos frágiles como estos, que fueron tomados para el rayer, no sé cómo se llama el pendejo ese, el fútbol americanista. El dogger. Ese, güey. Pinche nombre culero. Bueno, en fin. Sí, güey, sí. ¿Tienes algún comentario sobre este zombie para pasar al siguiente? No, dale, dale al siguiente, ese no me gustó, güey. El siguiente, gente, es este que está aquí. El que todo mundo quiso ver, güey, y que jamás apareció. Y está dentro del código del juego. Y su modelo 3D, sí está dentro del juego, güey, pero no sale, güey, en el juego. Es como el zombie que corre dentro del juego. En el menú principal. Bueno, este, señores, es el zombie momia. Su código, zombie mommy. Wow, qué original, ¿no? O sea, zombie mommy, gente, iba a ser un zombie que nos disparara este líquido verde, por decir así. No era un líquido, era como... No sé si jugaron Metal Slug, que nos llevaron un humo morado. Este iba a ser lo mismo. El vato este nos iba a escupir a esta cosa verde. Y iba a estar bastante up este zombie. Era un zombie que... No sé si jugaron Resident Evil, pero la cosa es de que a este zombie le bajabas muy poca vida. Era como dispararle a este güey, pero no en el punto débil. Dispararle a él le baja bien poquita vida, ¿verdad? Sí, güey, al pinche Roger. O al pinche panza, güey. Sí, le bajabas muy poquita vida. La única forma de matar a esta momia era dispararle en sus arterias maníacas, estas que tiene alrededor. Estos eran los puntos débiles que asquerosamente se los ibas a reventar. Pero era un zombie bastante complicado. Sí, era un zombie bastante complicado. O sea, en primera, porque como todo zombie era vulnerable a explosivos. O sea, si le tirabas una bomba le reventabas todo y ahí queda, ¿no? Y estaba demasiado bugueado. Eso de hacerle demasiados puntos débiles y luego tronárselos y ya no poderle dar donde estaba eso. Era complicado, gente. Porque cuando le bajabas las gráficas ya no notabas la diferencia de donde chingados que le habías reventado y que no. Y ahí estabas como pendejo media hora buscándole cuál te faltaba. ¿Sí? Sí. Era algo... no sé, era de doble filo este cabrón. Se implementó este tipo para meterse dentro de la actualización de Halloween, pero no se metió. Y luego lo mostraron en esta imagen. Junto con la hermosa katana. Qué bonita la katana. Y como podemos ver un extra plus, está el zombie runner. Aquí está. El runner. Que es el que tenemos corriendo tras un pedazo de carne. Que lo agregaron como broma, no sé por qué, pero está increíble. Me da risa verlo corriendo al güey. Nunca faltan de los comentarios en el Facebook que dice, algún día el cabrón se va a cansar de correr y nos va a comer a todo. O sea, que qué pincho es a día, ¿no? De tener al zombie corriendo sin amarrarlo ni nada. Bueno, gente, estos son los zombies que iban a salir. O sea, son zombies que en lo general me hubiera gustado salir. No están... No están en un killet. Me hubiera gustado verlos en un killet como un remake. No sé, o sea, obviamente no esto, sino con otra pinche piel como lo hicieron ahí, ¿no? Que nomás cambiaron a estos por otros diferentes. Me hubiera gustado que estos güeyes hubieran salido ahí para cagarte el palo. Bueno, gente, estos son los zombies olvidados desde Atraiger que no salieron. No sé si por muy opis o por falta de tiempo para actualización. Pero lo único que no tenía derecho a salir era este. O sea, era algo que no tenía que salir, güey, porque era el zombie más difícil incluso. O sea, no era como estos que a la cabeza o al pecho. No, este zombie, güey, era de que le tenías que destruir un cartucho por hoyo. De estas pinches cosas. Era un gastadero de balas este vato, güey. Y luego seguir con estos zombies. Y luego todavía te salían estos. Y luego te iban a salir estos. No, güey, este pinche vato era un gastadero. Güey, imagínatelo en la pinche arena, güey. Esa madre. No, güey, esta madre es serio. No, güey. Nadie tendría los pinches puntajes de ahorita, güey. Esa madre es del diablo, güey. ¿Sí? Sería como esto. Si les pasa la trampa, no los levantaría. A menos que aquí está. En la del pico, esta que está acá. Mira, este pico de acá. La empaladora. Pues esta sí los iba a matar, ¿no? La empaladora sí los iba a matar. O sea, pues obviamente no es el daño absoluto verdadero. Este mata lo que tenga enfrente. La siguiente imagen. La última, por decir así. De hecho, podría ser la última. No te prometo nada. Es esta. No sé por qué la tengo aquí. Aquí está el zombie eléctrico, gente. Para que digan que no lo estamos inventando. Aquí está el zombie eléctrico. Y muy raro, o sea, muy raro. ¿Por qué está aquí el vato? ¿Por qué sigue en el juego, o sea? Y no sale realmente para que podamos pelear contra él. Y es bastante raro que el tipo esté aquí. Ya sé, güey. Y esta cosa es la... Dime, dime, dime. Digo, ahí, o sea, vuelve a aparecer el pinche zombie. Ya se ve más la... Ahí, ¿qué es lo que estás apuntando, güey? Que es el como volante, o sea, que verás. Ya se ve así como que más electricidad, güey. O sea, algo así. ¿Sí ves? Sí. Esta cosa no se ve que sea. O sea, yo no le alcanzo a encontrar una forma. Yo le puedo decir que es un generador eléctrico. No sé. Es muy raro. Es como un anillo. ¿Sí? Es como un volante, como dices tú. Espérate. Vamos a ver la visita. O sea, me encanta ver realmente que sea, güey. Puto me señal me está sonando. Bueno, quiero hacer una pequeña comparación entre este y este. Vean, gente, que no es la misma imagen reutilizada. Vean que el zombie cambió de posición. Vean que la cara no se está observando diferente. Este zombie tenía que estar en el juego. El ítem sigue siendo el mismo, solo que con otra posición más caída. ¿Sí me entienden? Míralo. O sea, se puede ver que se cayó. O sea, se mueve. Dog. Dime. Es, güey, que en la segunda imagen que tienes en el recuadro más chiquito, en los hombros, güey, este vato tiene como una... Oye, ¿sí es cierto, güey? Tiene generadores, güey. Sí, algo así. Espérame, 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 espérame. Espérame, espérame. Oye, güey, acabamos de hacer un descubrimiento, güey. No lo sabía. Watch out. Torre de electricidad. Güey, son estas cosas, güey. Watch out. Sí, 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 unas madres de esas. O sea, aquí se ve, güey. O sea, aquí está. O sea, aquí acabamos de hacer un descubrimiento, güey. O sea. De hecho, el primer zombie también lo tiene en la mano izquierda, güey. Chécate, ¿la otra foto? A ver. Sobre el lado del cubo. Sí, güey, esto es. Yo que quiero un brazalete, pero no, güey. Es esta cosa que tenía en la espalda el zombie eléctrico, güey. Algo así, güey. O sea, como... Sería bien opego este zombie, güey. O sea, se ve bien bonito, güey. Como no lo pudieron haber... Entonces, esto lo que estamos viendo es uno de estos. Solo que visión desde arriba, por decir. Por decirlo así, sí, güey. Entonces, serían como tres electrones locos que lo tienen ahí, ¿no? O sea, de que... O sea. Güey, pinche Madfinger, güey. Te odio, güey. ¿Por qué no metiste ese zombie, güey? Esto es lo que debe de meter, güey. No pinches mamadas de AK, Golden y la verga. Es en serio, güey. O sea, el juego ahí lo tiene al zombie, güey. Pero no tiene los huevos Madfinger de meter este zombie, güey. Qué putas mamadas, güey. Vamos a ir a la carpeta de... No, es en serio, güey. Es un descubrimiento épico, güey. No sabíamos sobre qué era esta cosa o qué era esto. Y lo encontraste tú, pinche canibal, güey. Mi respeto, eres una verga. Última imagen de los archivos secretos de Madfinger es esta. Donde la gente, pues, realmente no tiene... Esa es la que acaba de pasar de San Valentín, ¿no? Eh, quiero que vean primero enfoque super chingón de los chingones. ¿Qué es esto que está aquí arriba? Que es el zombie momia. Huevo. El zombie momia estaba acá, gente. O sea, no sé si va a salir por aquí en campaña actualizada. Esto nomás era para despistarnos de que, ¡Ay, mira los gigantes! Y mira la batanza y listo. ¿Pero qué es esto de acá, gente? ¿Por qué está aquí? Pero no sale ni en el Kill It y no sale ni en... Ni en The Atrager 2 ni en el The Atrager 1. No, entonces cuando dicen la pendejada, ¿no? Y me hacen meme de... Yo traigo tres confirmados. Es que en serio, gente. ¿Qué están haciendo estos zombies si no salieron en el juego? O sea, antes de que se actualizara. Estos zombies no salieron. Y lo que me castró de que... Yo ya estaba demasiado seguro de que iban a salir. Están en el código del juego. Están programados para que salgan, pero no salen. Porque removieron los 3Ds, excepto del corredor y el zombie momia. El zombie momia sigue estando dentro, gente, del código. No me acuerdo cuál es el programa. Es que un amigo hacker usa esa madre. Y me lo pasó. ¿Dónde está el efecto todo? ¿Cómo se hace? De hecho, en la página de un Kill It Mamona... Así, mira. Un Kill It, mira. Un Kill It Mamona. Aquí está. En un Kill It subieron un 3D. No sé si te acuerdas de un zombie en 3D. Esto, mira. Esto. Aquí está, mira. Sí, los mondes. Sí, este de aquí. Entonces, esto, esto que están viendo aquí, gente, es este que está aquí. Solamente que sin colores y lo que tú quieras. Y los colores pues vienen aparte en otro esquema de pendejadas. Entonces, esto que está aquí, gente, en el... Esto de aquí, sí está dentro del juego, pero no sale el zombie. Y es lo bastante feo, ¿no? Que ahí está el pinche juego, acaparando espacio, pero no lo meten. Y es una mamada. Otra cosa, vamos a explorar poquito, ¿no? Vamos a explorar poquito la imagen. Es esto que estaba aquí, que no sabíamos que le íbamos a tomar en cuenta, ¿no? Que cambiaron los coches por corazones. No sé si te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Me hubiera gustado hacer un video sobre esa mamada. De que... Cupido buscando corazones. No sé, una pendeja de esas. Podemos ver algunos zombies por aquí. Que realmente no tienen lógica de sentido. O sea, solamente... Sí, mostraron a este, ¿no? De que, oh, sí, iban a salir los blindados. Y sí salieron los putos, pero los demás no salieron. Pero no, pinches blindados de mierda. Aquí está el pinche gordo. Aquí está uno diciendo... ¡Qué puto, bájate! ¡Pura madre, güey! ¡Bájate, culero! Uno contra uno. Podemos ver aquí... ¿Qué podemos ver? El zombie runner que no salió. Volvió a salir el runner ahí. ¿Qué pedo, Madfinger? ¿Por qué nos haces esto? Y pues, poquitos notamos, o sea... O poquitos habremos notado que hay un zombie gigante encima. No. De hecho, en la misión de Sniper, no sé si te ha tocado, te subes al techo de esta. Y aquí disparas allá al fondo. Muchos nos tocó esta misión. De hecho, no sé si has visto, güey, en las mapas de África, si se llegan a ver las torretas y los Sniper arriba, güey. Sí, sí los he visto, eso está chilo, está chilo que se note. Pero aquí no, aquí arriba es una Sniper y acá está, no sé. Algo, gente, algo que no se toma muy en claro. Primero que nada, un gobo de Pascua que hay un zombie tirado aquí. Y que va a caer, o sea, una de dos. O está resurgiendo, o de plano no se dieron cuenta ustedes. O sea, ni siquiera Caníbal lo notó. Pero este zombie es el zombie de fuego. Es el zombie del fuego que está muerto, que está tirando humo. ¿O no lo notaste, Caníbal? No, güey, o sea, ahorita lo que está viendo en la imagen no se ve, güey. Pero ya viéndola bien, pues ahí se ve enfocada y se ve el humo donde le está saliendo y todo el pedo. O sea, el zombie de fuego está aquí, gente. Está acostado, muerto, o haciéndose el muerto, lo que tú quieras. Pero está aquí, tirando humo. Y esto es a lo que me refería, que había un zombie que se estaba quemando, que era el zombie chamuscado ese. Que era Burnett Zombie. El zombie está aquí tirado, con calidad baja, como quien dice. Porque tampoco lo iban a tirar con fuego. El fuego está allá. Y tiene bastante lógica que saliera un zombie de estos, porque en muchas partes de los mapas hay fuego. Sí, güey, o sea, pues ahí se ve quemándose las pinches cajas allá atrás y todo ese pedo. O sea, algo útil, ¿no? O sea, que este zombie, el zombie momia, el zombie runner y el zombie que podría decirse que es el eléctrico, pero no salió. O sea, ni siquiera se ve. Está aquí, mira. O sea, yo veo que es una cabeza. De hecho, parece un casco, de hecho. Es un casco, o sea, se alcanza a ver como que es un casco a larga distancia. O sea, yo lo veo como un casco. Podría estar equivocado, pero yo veo que es un casco. Si se ve algo ahí, la verdad, tendrías que revisarlo bien. Pero podría ser, güey, o sea, pues cualquier mamada, ya sabes, pinche finger, saca cualquier pendejada, güey. Pinche Ubisoft, ¿no? Puros bugs. Digo, bueno, entonces, gente, con eso terminamos. Los zombies olvidados que no se metieron, que están dentro del juego, que realmente nos hubiera gustado verlos. De Trigger 3, por favor, no te tardes mucho, güey. Estaría muy épico volver a ver a estos zombies, no solamente en imágenes. O sea, son puras mamadas de que muestren zombies y no los metan. Ya sé, güey, o sea, ya que si no lo sacan en una pinche actualización de Trigger 2, ya mínimo en la siguiente generación de la parte de Trigger, o sea, güey, que se pueda, cabrón. Ya mínimo. Vamos a ir a una de las cosas, o sea, a una de las cosas de Trigger. Esperate, güey. Dime. Voy al puto baño, güey, me estoy mirando ya, güey. Córtale ahí, ahorita empezamos otra vez. Dale, pues, ve, pues, el baño, en lo que yo busco esto. Sí, güey. Gracias. Gracias.